¡La paja da Peggy! ¡El pirata! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién falta? ¡Yo y mi novia! ¿No? ¿Ya pasó? ¡Sí! ¡Ya! ¿Quién falta? ¡Ya! ¿Ya no salto a nadie? ¡No! ¡No! ¡La pájara! ¿La pájara Peggy gana? ¡Sí! ¡Ostama! 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 ¡Feliz! 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 ¡Empate! ¡No! ¡No! ¡Pauta! 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 ¡Aplausos nada más para Osama! 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 ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Empate! 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 ¡Emp ¡Vamos! 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 no ha venido a este lugar, yo hoy vengo como el padre yo vengo en la... yo soy el pachón el pachón y la venía son las piezas allá, ¿no? el pachón y el pachón y el pachón y la venía si, si tío ¿no es el pachón? a la fila ¿no es el pachón? el pachón y el pachón y el pachón y la venía en el pachón y el pachón pero de hecho, le iba a decir que Lo vi ahorita lo saben que nadie le dijo que... ...esta ya algo en que me arregla... ...también es el coger de la fecha... ...y le dice que está dormido... ...y él es el desamorado... ...y él es el desamorado... ...y él es el desamorado... ...la balada... ...la balada... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!